Ahora, los Nino Bravo, a ver quién lo hace mejor. Para El Diamante, por supuesto, que trabajan juntos. ¿Quiénes están en El Diamante trabajan juntos? Afirmativo. Afirmativo. Ah, bueno, es un dato. Es un dato. Preparado, listo, Nino Bravo 1, ¡Hacelo feliz! ¡Hacelo feliz! Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un tequie, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Por carar mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. De por qué te estoy queriendo, no me pides la razón. Pues yo mismo no comprendo a mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con la cura. Solo vivo para ti. Solo vivo para ti. Y el tercero es siempre fiel. Pues para mí quiero mi flor. Ese clavel de tu piel y de tu amor. Vivo así porque un niño. Te pide con cariño. Maravilla, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. Bien. Excelente. Ahí está. Se abrazan los ninos bravos. Muy bien los dos. Y hay que ver, ¿eh? Bravo. Hay que ver cuál de los dos ninos, Diamante. Qué difícil. ¿Quién será el ganador? ¿Qué Nino Bravo le gustó más? Si bien el Nino Bravo 2 fue súper relativo, el Nino Bravo 1 tuvo un buen nivel. Se le caían un poco las notas al final, pero la verdad quedamos con el Nino 2. Fue súper relativo lo que hizo, nos sorprendió. El aplauso grande de Piñol Diamante. Dos en el jurado que trabajan juntos. Espectacular.